En 1944, una mujer llamada Carla Caponi se enfrentó a una situación de vida o muerte. Era italiana, aunque todo el mundo la conocía como la inglesita debido a su elegancia y a lo mucho que cuidaba de su imagen. Por aquel entonces tenía 26 años, aunque a pesar de su juventud ya se había topado con los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Su país había sido ocupado por las tropas alemanas, que de inmediato desataron una brutal persecución sobre los opositores a Hitler. Entre la población local, algunos valientes habían conformado la resistencia, con el objetivo de librarse de una vez y para siempre de las garras del fascismo. Carla Caponi era una de las tantas personas que se había unido al movimiento partisano. En 1944 recibió su primera misión relevante. Tenía que esperar a las afueras del Excelsior, un hotel de lujo ubicado en plena Roma, a que saliera un importante oficial alemán. Una vez que lo viera debía asesinarlo y robarle su maletín que contenía documentos secretos de la Wehrmacht. Mientras Carla aguardaba con impaciencia, diversos pensamientos se cruzaron por su cabeza. Por un lado sabía que si fallaba sería atrapada y ejecutada. Por el otro jamás había matado a una persona y dudaba de su capacidad para hacerlo. El tiempo pasó y finalmente el oficial salió por la puerta del hotel. Fue entonces cuando Carla tomó su decisión. Esta es solo una de las muchas historias y anécdotas de los partisanos. No te muevas de tu pantalla porque en este nuevo episodio te contaremos todo acerca de la resistencia italiana al fascismo. Para comprender esta historia debemos remontarnos a la década de 1920. En Italia ya desde los inicios de la dictadura de Benito Mussolini se conformó un movimiento de resistencia. Sus éxitos, sin embargo, fueron escasos ya que el Duce logró hacerse con el control de las principales instituciones del país. Con el estallido del conflicto bélico en 1939, quedó demostrado que Italia no estaba a la altura de las circunstancias. A pesar de que el líder fascista soñaba con que su país conquistara el Mediterráneo, lo cierto era que su ejército estaba mal equipado, mal entrenado y en pésimas condiciones para sostener el esfuerzo militar. Cuando Italia experimentó las penurias de la Segunda Guerra Mundial y fue ocupada por los alemanes, la resistencia cobró fuerza y aparecieron los primeros partisanos. A diferencia de otros opositores, ellos decidieron tomar las armas y utilizar la violencia como herramienta central. Consideraban que la única forma de derribar al gobierno fascista y expulsar a los nazis del país era a través de una guerra de guerrillas. Las brigadas partizanas, formadas desde el otoño de 1943, se refugiaron en las montañas del centro y el norte de la región. Su ventaja residía en el conocimiento del terreno, algo que escapaba por completo a los germanos. Si hacían buen uso de sus cartas, podían ocasionar un daño considerable a la Wehrmacht mediante una estrategia de desgaste y sabotaje. Las brigadas partizanas aprovechaban sus escasos números para organizar ataques sorpresas sobre cuarteles, convoyes y compañías de soldados que habían tenido el descuido de separarse del resto del batallón. Todos ellos eran objetivos fáciles que los guerrilleros podían abatir con sus rifles y despojar de sus posesiones para luego regresar a sus escondites antes de ser capturados. Los altos mandos nazis que dominaban Italia aborrecían a los partizanos. Eran una piedra en su zapato que debía ser exterminada sin piedad, por lo que desataron una feroz campaña de represión en las ciudades. Aquel que fuera sospechoso de ayudar a la resistencia, o peor aún, de pertenecer a ella, podía ser detenido. Los ocupantes emitieron decretos prohibiendo que la gente circulara de noche o que se reuniera en grupos, y volvieron a instaurar la pena de muerte. No dudaron en provocar una oleada de ejecuciones con el objetivo de disuadir a la población y hacerle ver lo que podía suceder si auxiliaban a los guerrilleros. Todo esto, sin embargo, no pudo detener el crecimiento del movimiento partizano. En 1943 eran apenas unos miles, pero al verano del año siguiente llegaron a ser 80.000, y los especialistas afirman que hacia 1945 ya eran 300.000. Para una persona unirse a las brigadas guerrilleras era una decisión que alteraba su vida para siempre. Debía abandonar todo lo que conocía, dejando atrás familia, amigos, trabajo y hogar para pasar a la clandestinidad. La gran mayoría eran obreros, veteranos, oficiales del ejército italiano y estudiantes jóvenes de las grandes ciudades. Cuando un recluta se presentaba a una brigada y solicitaba el ingreso, no se le preguntaba su pasado, su religión ni sus creencias políticas. Bastaba con el deseo de querer expulsar a los nazis para ser bienvenido en la organización. Una vez dentro, al recién llegado se le daba un apodo, que pasaba a ser su nombre de guerra y su nueva identidad. Debía acostumbrarse a vivir en la miseria, en medio de las montañas, donde en invierno las temperaturas descendían hasta niveles insospechados. Era una vida dura, pero los guerrilleros debían soportarlo ya que era el único lugar donde no serían encontrados por sus enemigos. Les enseñaban a usar las armas, aunque el armamento disponible era precario, puesto que consistía en los rifles, pistolas y fusiles capturados en los ataques sorpresa. Por otro lado, fabricaban sus propios explosivos de manera casera, con todos los peligros que ello implicaba, ya que una bomba improvisada podía estallar en el momento menos pensado. Los reclutas provenían de todas las clases sociales y hubo algunos miembros muy famosos. Uno de ellos fue Gino Bartali, un ciclista considerado un héroe nacional italiano que llegó a ganar dos veces la competencia deportiva del Tour de France. Bartali aprovechó su popularidad y su talento para transportar documentos de identidad falsos en el asiento de su bicicleta. Gracias a ello colaboró para salvar la vida de cientos de judíos que de otra manera hubieran sido deportados a campos de concentración. Cuando en medio del camino era detenido por guardias italianos o alemanes, Bartali señalaba que estaba entrenando para alguna competencia. A pesar de que era sospechoso, nadie se atrevía a arrestarlo por su fama, de manera que lo dejaban circular libremente. Entre los partisanos, las mujeres cumplieron un rol fundamental. Por un lado se encargaron de las tareas de enfermería y de cuidado de los heridos durante los ataques. Además, no solo remendaban la vestimenta rota y cocinaban, sino que también formaron parte de la dirigencia. Así daban su opinión sobre asuntos tácticos y estratégicos, ayudando a modelar la política del partisanismo. Una de sus tareas principales consistía en llevar mensajes escondidos en sus faldas o en bolsos con doble fondo, con el objetivo de mantener a las diversas brigadas guerrilleras comunicadas entre sí. Las mujeres eran seleccionadas como mensajeras, ya que los guardias nazis sospechaban menos de ellas. Para pasar desapercibidas, se vestían como civiles comunes y aducían estar en medio de una emergencia necesitando llevar medicina a un familiar enfermo o alimento a un hijo hambriento. Sin embargo, muchas mujeres también participaron en los operativos militares y debieron usar las armas. Carla Caponi, de quien te hablábamos al comienzo de este video, es un claro ejemplo de ello. Se había afiliado al Partido Comunista al inicio de la Segunda Guerra Mundial y su compromiso con la causa la llevó a unirse al movimiento partizano. Al comienzo, sus compañeros le habían prohibido usar armas, ya que preferían que se enfocara en otras tareas. No obstante, en 1943, mientras estaba viajando en un autobús repleto de gente, Carla robó la pistola de un soldado alemán que se encontraba a su lado. El hombre jamás se dio cuenta y cuando Carla se lo contó a sus camaradas, advirtieron que la muchacha estaba lista para las misiones más importantes. Fue así como en 1944 se le encargó dirigirse al Hotel Excelsior en Roma, aguardar a que saliera de allí un importante oficial nazi, asesinarlo y robar su maletín. Luego de una espera interminable, la joven finalmente vio a su objetivo. Años después, Carla lo recordó de la siguiente manera. Fue una experiencia traumática. Cuando lo vi, estuve a punto de avisarle, de obligarlo a darse vuelta y pedirle que huyera para conservar su vida. Pero sabía que estaba armado. Yo había recibido una educación contraria a la violencia. Estaba a favor de la paz, por lo que me sorprendí a mí misma cuando sostuve mi pistola, le apunté y le disparé por la espalda matándolo. Estaba en shock, pero me apropié del maletín y escapé calle abajo con el arma humeante todavía en mi mano. Llovía y las lágrimas resbalaban por mis mejillas. Después del disgusto inicial y recordando que mis camaradas estaban sufriendo a manos de mis enemigos, reemplacé mis escrúpulos por las ganas de seguir luchando. Carla Caponi sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial y recibió la medalla de oro al valor militar por su participación en la resistencia. En la actualidad, Italia recuerda a los partisanos como héroes que lucharon por la patria y celebra todos los 25 de abril, el Día de la Liberación, cuando los nazis fueron definitivamente expulsados. Llegamos al final del video y queremos preguntarte, ¿te hubiera gustado ser un partisano? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia. ¡Gracias!